Corona, todo con medida Así que vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible Y traer un resultado positivo acá a Toluca Uno siempre como delantero Quiere estar presente en el marcador Es un rival que me sienta bien Los últimos partidos Le vine convirtiendo Así que esperemos que no sea la decepción El fin de semana Y pueda marcar y que el equipo pueda ganar No, creo que Es la base de un grupo Es la unión El estar comprometido más que nada Porque competimos Representamos a una institución Entonces es fundamental Tener armonía entre todos Estar comprometidos y tener objetivos Tanto individuales como colectivos Los chicos que han venido Creo que han ayudado a fortalecer Más lo que es la parte De competencia Interna Que creo que eso elevó mayor La atención de los chicos A veces tenemos errores de atención Y creo que hoy El torneo pasado Si bien Por ahí teníamos poco recambio Hoy podemos tener un poquito más Entonces creo que el equipo Apretó un poco más Los que juegan Quieren seguir jugando Y los que Y los que están afuera Quieren jugar Así que eso es bueno Es una competencia sana Y creo que también fortalece Al equipo Una unión Y los chicos que vinieron Suman Son buena gente principalmente Así que acá lo vamos a arropar siempre Sí, seguro Como decíamos con los chicos Ya nos las deben Así que ojalá Y sea el fin de semana Y se nos dé Y podamos seguir ahí Prendidos arriba A la afición Siempre decirle Al verdadero hincha de Toluca Que siempre apoye Que el equipo está comprometido Hoy más que nunca Sabemos que Que hemos tenido Otros torneos malos Pero bueno Hoy estamos acá Volviendo a dar la cara De pie Trabajando duro Para poder Ganar un campeonato más